Su hija, así suele pasar, ella es del PRI y está muy en contra y por eso se inventa cosas. Eso que dice, ¿por qué no lo vuelves a poner? Es totalmente falso, es una mentira. Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos, cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver. Cierto. Ojo. Cierto. Entonces, estamos llenos de ilegales, de gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México. Uno, y dos, si esos ilegales sin documentación los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. No, mienten, mienten. Desde antes de la inauguración del AIFA se capacitó a los agentes federales migratorios, se cubrieron todos los filtros, doble personal y se encuentran ahí. Entonces, hay suficiente personal en los filtros, en los sistemas electrónicos, en los biométricos ya los que lo conocen, para poder registrar todo el flujo migratorio que entre por este aeropuerto internacional. Entonces, no es cierto, mienten. Hay una excelente atención en este aeropuerto. Desde antes se planeó el área de migración, se planeó el flujo, se planearon las estadísticas, se capacitó y aún continúan. Y como responsable de migración está un general retirado que es un general de ala, que es un experto en esta materia. Entonces, no es cierto y yo creo que no sé qué les pasa a estas personas, pero como decía el señor presidente, es falso y es calumnia. Y eso sí calienta, como dicen.